Y el maquillaje con un acabado natural y de efecto buena cara sigue siendo uno de los más buscados en este 2022 y se convierte en una de las tendencias que se imponen. Acá les mostramos una rutina fácil y rápida para verse con un rostro saludable y de efecto glauco. Entonces vamos a utilizar una crema hidratante para preparar su piel. La clave está en corregir simplemente las ojeras, las manchas o cualquier otra imperfección. Esto se logra con el corrector. Después la base es fundamental para el maquillaje, ideal para conseguir un acabado natural y luminoso, que además sea ligera y no se sienta pesada. Como pueden ver, estas dos están muy oscuras, pero esta se difumina perfectamente con su tono de piel, entonces ya la vamos a maquillar con la base. Es muy importante tener en cuenta algunos tips y recomendaciones a la hora de este paso. Las cejas y los ojos son esenciales a la hora de maquillaje porque le dan expresión al rostro. El bloque de color en los ojos funciona para todo tipo de mujer y para cualquier momento del día. Solamente un tono de sombra que sea acorde a su tono de piel. En este caso vamos a utilizar un dorado. Voy a usar un pincelito plano para aplicar la sombra y otro redondo para difuminarla por el párpado móvil, el párpado medio y el párpado fijo. Las mejillas y los labios son grandes protagonistas en un maquillaje natural. Los tonos rosados son una buena opción ya que simulan el aspecto de la piel natural y dan color al rostro. Es poner un poquito de iluminador en algunos puntos de luz del rostro para darle luminosidad. Por último, recuerde, el iluminador en los puntos de luz para dar luminosidad. ¡Gracias!